Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición informativa de hoy lunes 24 de marzo. Nos ocupamos ya de la actualidad de los Palacios y Villafranca. Avanzamos a continuación las noticias más destacadas de esta jornada en los siguientes titulares. La exconcejal socialista en el Ayuntamiento Palaciego, Rosario Ayala, ha declarado hoy en el juzgado número uno de Utrera por las facturas de los trajes de flamenca. La Semana Saludable 2014 arranca este jueves 27 de marzo con una charla sobre las alteraciones visuales. La programación diseñada por la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo se prolongará hasta el 8 de abril y contará con actos de diversa índole. Pepe Cotto Troncoso ofrece una exaltación llena de sentimiento, fervor y devoción. Por su parte, Julio Mayor recibe el Varal de Plata 2014. En deportes, la agrupación deportiva Mosqueo golea en dos hermanas. Los Palacios cerca de certificar el descenso tras perder ante el Nervión. Y Lali Ara ganó, aunque sus rivales también lo hicieron. El Maribáñez salió goleado por el Nueva Sevilla. Ha sido la noticia de las últimas jornadas. El expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, falleció ayer a los 81 años en la Clínica Centro de Madrid por una infección pulmonar agravada por el Alzheimer que sufría desde hace años. Suárez, un político procedente del régimen franquista, fue elegido en 1976 por don Juan Carlos para dirigir la transición de la dictadura a la democracia tras la muerte de Franco. Al frente del Gobierno desmontó las estructuras del régimen militar y, tras legalizar los partidos políticos, incluso el comunista, condujo al país a las primeras elecciones democráticas en junio del 77, en las que los españoles le otorgaron su confianza. Apenas un año y medio después, España ya tenía su constitución. El Consejo de Ministros se ha reunido hoy de manera extraordinaria en el Congreso de los Diputados que ha acogido la capilla ardiente con los restos mortales para aprobar la concesión de la real y distinguida Orden de Carlos III, la más alta condecoración civil que se otorga en España a Adolfo Suárez. La ex concejal socialista en el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, Rosario Ayala, ha declarado hoy en el juzgado de primera instancia a Instrucción Nº 1 de Utrera con motivo de las facturas que presuntamente cargó al erario público cuando ostentaba las áreas de festejos y hacienda para la supuesta adquisición de trajes de flamenca. La excedil ha comparecido en calidad de imputada después de que la Fiscalía formulase en su contra una denuncia por presuntos delitos de malversación y falsedad documental. Las diligencias incoadas por la Fiscalía derivan de la documentación y facturas entregadas por el actual alcalde, Juan Manuel Valle. Las facturas, según publica hoy el Correo de Andalucía, prueban la adquisición de tres trajes de flamenca por valor de 510, 824 y 981 euros desde el área de festejos y hacienda, cuando Rosario Ayala dirigía dicha delegación. La factura de 981 euros se encuadra en una orden de pago para la adquisición de cinco trajes de flamenca a un precio de 300 euros por unidad, con motivo de un concurso promovido por el Ayuntamiento Palaciego. Tras esta orden de pago global, figura esta factura concreta para la adquisición de un sexto traje por valor de 981 euros, cuyo destino habría sido ajeno al plano institucional. Sobre las otras dos facturas restantes, no median en la Administración local documentos que justifiquen su adquisición, según recoge el Correo. Seguimos con otros asuntos. La Semana Saludable 2014 arrancará este próximo jueves, 27 de marzo, con una charla sobre las alteraciones visuales que tendrán lugar en la Casa de la Cultura a las seis y media de la tarde. La programación de esta cita, diseñada por la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palaciego, que se prolongará además hasta el 8 de abril, contará con actividades de diversa índole dirigidas a la población en general. La Delegación Municipal de Sanidad pondrá en marcha una nueva edición de la Semana Saludable, una cita que arranca este próximo jueves con una charla sobre alteraciones visuales a cargo del médico especialista en oftalmología del Hospital de Balme, Mariano Hernández Barahona, y del óptico-optometrista Ángel Pérez. Todo ello con la colaboración de la también optometrista y farmacéutica Ana Reyes Sánchez. Será a las seis y media de la tarde en la Casa de la Cultura. El viernes, 28 de marzo, a las 10 de la mañana, en el mismo escenario, se celebrará el taller de nutrición en la menopausia, cuya ponente será la farmacéutica y nutricionista Ana Reyes Sánchez. El lunes, día 31, Radio Unión de los Palacios emitirá a partir de las 11 de la mañana un programa especial bajo el título Cambiemos los hábitos, que contará con el testimonio de usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones de la localidad. La tercera edición del programa Por un millón de pasos tendrá lugar el martes 1 de abril, una actividad dirigida a la población en general con la finalidad de fomentar el ejercicio físico. Los participantes realizarán una ruta desde el Parque de las Marismas hasta el Parque de los Hermanamientos a partir de las 10 de la mañana. El día después, el miércoles 2 de abril, a las 7 y media de la tarde, en la Casa de la Cultura, el podólogo Enrique Panera ofrecerá una charla sobre las fases de apoyo del pie en la marcha. El jueves 3 de abril, a las 11 y media de la mañana, en el Centro de Participación Activa de Mayores, Villafranca de las Marismas, ubicado en el Edificio de Servicios Sociales, se impartirá una charla sobre la sexualidad en la tercera edad. La ponencia correrá a cargo de María Victoria Rodríguez, médico de familia del Centro de Salud Nuestra Señora de las Nieves. Por la tarde, a las 6, en la Casa de la Cultura, se ofrecerán charlas sobre la lactancia materna y la incorporación al trabajo y acerca de la introducción a la alimentación complementaria en el bebé. El viernes, día 4, a las 12 de la mañana, en el Parque de Maribáñez, habrá una jornada de convivencia saludable entre asociaciones sanitarias de la localidad y el domingo, 6 de abril, éstas podrán participar en la excursión a Benamahoma. El lunes, día 7, a las 10 de la mañana, en el Centro de Salud San Isidro, habrá una charla sobre hábitos saludables en la alimentación infantil, impartida por la pediatra Esther Fernández. Y el martes, día 8, a la Casa de la Cultura, a partir de las 6 y media de la tarde, se hablará sobre la enfermedad del Alzheimer. Todo ello se incluye en la Semana Saludable 2014, que además contempla, entre el 2 y el 9 de mayo, una nueva campaña de donación de sangre y captación de donantes de médula. Esta mañana salía desde las puertas del antiguo ambulatorio el autobús que ha trasladado a los alumnos del Aula de la Experiencia hasta Doñana, donde han podido disfrutar de la gran riqueza natural que atesora cada rincón del parque. Esta jornada, los alumnos del Aula de la Experiencia, dentro de la programación anual prevista, han podido disfrutar de la visita al Parque Nacional de Doñana, con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos durante el presente curso, en la materia de medio ambiente. Han sido 77 personas, alumnos tanto de primero como de segundo curso, las que han participado de esta visita. En primer lugar, han podido conocer el principal centro de visitantes del Parque Nacional de Doñana, el Centro de Recepción Acebuche, en el que han contemplado a través de un monitor la vida cotidiana de los linces ibéricos que se encuentran en el Centro de Cría en Cautividad. También han conocido una exposición que versa sobre la importancia de esta humedad para la conservación de un gran número de aves migratorias. El Acebuche intenta recomponer en su exhibición interpretativa playas, marismas, bosques, dunas y el ecosistema de transición de la Vera. Todo ello se integra con la visión antropológica de aquellas actividades desarrolladas tradicionalmente en este medio. La visita ha continuado con un recorrido extenso y completo de todo el parque. En todo terreno 4x4 y con guías especializados, han realizado un itinerario en profundidad por todos los ecosistemas de Doñana, sus altos contrastes, su diversidad ecológica, su flora y su fauna. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Servicios Municipales, ha puesto en marcha un plan de choque para el arreglo de baches y socavones en las vías públicas. Dicho plan da prioridad al recorrido que realizarán las hermandades palaciegas en la próxima Semana Santa. Este plan de choque para el arreglo de baches y socavones ha comenzado hoy en la calle Real de Villafranca y continuará por las calles Aurora y Calle Abajo. Una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento Palaciego a través de la Delegación de Servicios Municipales, con el objetivo de arreglar las calles y avenidas de la localidad. Cabe destacar que ante la proximidad de la Semana Santa, el consistorio ha dado prioridad a las calles por las que discurrirán los itinerarios de las distintas hermandades palaciegas en sus respectivas estaciones de penitencia. Una vez finalizadas estas vías, se continuará actuando en el resto de la localidad. La tertulia cofrade, el último varal, ha organizado una nueva exaltación al costalero que en su decimotava edición ha tenido lugar en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la mano de Pepe Coto Troncoso, costalero del Paso de Nuestra Señora de Los Ángeles y auxiliar en el Paso del Sagrado Corazón de Jesús. Una exaltación al costalero llena de sentimiento, fervor y devoción en la que puso de manifiesto todo lo que envuelve al mundo del costal desde el prisma crítico del exaltador. Por su parte, Julio Mayo recibió el Varal de Plata 2014. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús acogía el domingo 23 de marzo la antécima octava edición de la exaltación al costalero a la que acudieron amigos, familiares, representantes de las distintas hermandades palaciegas, el presidente del Consejo Local, Miguel Bernal, el pregonero de la Semana Santa, 2014 Manuel Ortiz, capataces, costaleros, socios de la tertulia cofrade, el último varal junto a su presidente Domingo Vegines, además de don Luis Merello Gobantes, parroco del Sagrado Corazón de Jesús. También asistieron los concejales del Partido Popular, Manuel Vargas y Mariano Vargas, encabezados por la primera teniente de alcalde, Carmen María Molina. El encargado de presentar al exaltador fue su amigo de la infancia, compañero costalero y contraguía del Paso del Sagrado Corazón, Enrique Ánculo Caravaca, quien hizo un repaso de manera muy completa sobre la persona de Pepe Coto, destacando de él como una persona perfeccionista que lo demuestra en todos los aspectos de su vida. Pepe es una persona concienzuda y perfeccionista y posee un gran afán de superación. Esto lo demuestra en todos los aspectos de su vida y por eso cada año en los ensayos no para de darle vueltas a la cabeza buscando algo que mejorar. Tanto ha evolucionado que las hermandades de otras localidades, incluso de la capital sevillana, han contado con él para que les aporte su amplia sabiduría del mundo de las trabajadoras. Pepe Coto Troncoso, persona muy vinculada a la Parroquia del Sagrado Corazón, inculcado por sus padres Pepe y Tere, conoció el mundo del costal desde una edad muy temprana, iniciándose en los paseitos infantiles. Más tarde, en 1993, y con 14 años, entra a formar parte de la cuadrilla del Paso del Sagrado Corazón de Jesús hasta 2004, tras la retirada de Manolo Pazo, y es cuando se hace cargo, junto con José Joaquín Sánchez, de dirigir al titular, sumando así nueve años. En 1995, entra a formar parte de la cuadrilla de Nuestra Señora de los Ángeles, con la que cumplirá el 13 de abril, Domingo de Ramos, su 20 aniversario debajo de las trabajaderas. También ha sido costalero de la Virgen de la Soledad, de la Patrona a la Virgen de las Nieves, y del Paso de la Inmaculada en la festividad del Corpus. Pepe Coto es hermano de las hermandades del Gran Poder, Borriquita y San Isidro. También es socio de la tertulia cofrada y el último varal desde hace 14 años. Como no podía ser de otra manera, el resaltador repasó su vida costalera. Se dirigió a los costaleros palaciegos. Recordó su primera salida profesional. Habló de los ensayos y, por último, culminó dirigiéndose a la cuadrilla de Los Ángeles, de la cual él forma parte. No nos tenemos que olvidar que el costalero es un privilegiado, ya que durante su estación de penitencia, revieva a las trabajaderas muchos momentos llenos de fe y sentimiento, como son. Esa es levantar por el impedido o por un enfermo, o esa oración que, al paso de la imagen que porta, inunda el respiradero de fe y sentimiento. Eso son momentos que se viven en cuadrilla y en unión con sus compañeros. Los costaleros cambian de sufrimiento el peso sobre su cerviz por humilde chicotar y buenas levantar, uniéndose todos en cuadrilla y ofreciéndole a Dios su esfuerzo. Y es aquí cuando el costalero aprende a amar a Dios, porque, como nos dice el fray Carlos, es amando a los hombres como se aprende a amar a Dios. Aparte de las técnicas y las cualidades para guiar nuestros pasos, la figura del capatá para su cuadrilla es la de ser padre, amigo, hermano, confidente y tantas otras cosas más, como el intentar hacer que su cuadrilla se vive y compacta en sí. Porque, como dije al principio, esto es un trabajo en equipo y el costalero por sí solo no es nadie. En estas cualidades de hermanamiento, valoro un capatá palacío veterano con un ejército aunque ya a la sombra de su hijo. Este señor me dejó encandilado con su forma de hacer cuadrilla, siendo simplemente llano y cercano con su gente. Aún recuerdo sus primeras remimbras cuando se acercaba a su cuadrilla con un papelón de chacina, pretexto para estresar al lazo de unión entre sus costaleros, porque este hombre defiende que la convivencia hace grande a la cuadrilla y al mismo tiempo a la imagen que lleva encima. Pero algunos me interpretaron estas comidas basándose en que estaba comprando con sus comiditas a costalero. Dieciocho años después pregunto, ¿ahora compramos todos a costalero? Amigo, este es el mundo que no entiendo dentro de las cuadrillas de las cofradillas. Ese en el que tiene el cabida el personaje manipulador que con afán de ser alguien no deja de idear y criticar sin miedo lo que posteriormente sus palabras puedan acarrear. Costalero, tenemos que despertar ante la realidad y darnos cuenta que somos portadores de nuestras imágenes sagradas y no un grupo de presión que intenta manipular a ese personajillo para quitar o poner a juntas de gobierno o a capataces o para no perder su puesto. Valoren ustedes, eso es hacer cuadrilla o quién son los que compran a costalero. Durante mi vida costalera he tenido diferentes capataces y la suerte de pertenecer a diferentes cuadrillas. Nos he intentado aprender de todas y cada una de ellas tanto lo que debo como lo que no debo de hacer. Si le dijera usted que mi vida costalera ha sido un camino de rosa o mentiría sobre este costalero y desde muy joven ha recaído algunas veces demasiado peso sobre su costal arrastrando incluso los sancos de mi perigüela personal. Pero si de algo me caracterizo y bien lo saben los que me conocen he de ser claro de agarrarme la zambrana y de apretar los dientes porque todos sabemos que en este mundo como la vida cotidiana hay muchos besos de juda que para resplandecer sacan su riñón evitando el peso sin importarle los compañeros y amigos que seleccionen. Y compañeros, ¿cuántos por un carguillo perdieron a tantos y tantos amigos? En el Evangelio de San Juan está muy claro un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así, el protagonismo, la ego y la codicia no debe tener cabida en este mundo porque ellos son los culpables de que se pierdan ciertos valores en este mundo del costalero donde tampoco entendí nunca y creo que no entender jamás al capatazo del costalero que por razón de edad u otras circunstancias dejó de serlo y desde entonces lo que todo lo era para él ya nada lo es. Y ahí nace el ego y la codicia de algunas personas las que al no tener el protagonismo difaman de juntas de gobierno o de capataces o de costaleros moviéndole en torno a su antojo y para su beneficio propio. Quiero despedirme como lo hago cada domingo de Ramos pidiéndole a la Virgen que me renazca en mi corazón la ilusión para volver a ser costalero. Yo, a lo largo de este año he renovado mi fe y mi ilusión y tú, costalero palaciego has renovado la tuya pues oídos costaleros que el llamador ya ha sonado prepara zapatillas, fajas y costales que faltan 21 días por ustedes y para que Dios reparta suerte todos por igual valiente atentos ustedes que el mejor costalero es el que hace costalero un compañero ¡Este! Y siguen sonando gracias y edicho Con una gran ovación y una parroquia abarrotada de gente concluyó la exaltación al costalero tras lo cual el protagonista recibió de manos del presidente de la tertulia cofrade el último varal un recuerdo seguidamente llegó otro de los momentos a los que ya nos tiene acostumbrados la tertulia la entrega del máximo galardón y reconocimiento que la tertulia cofrade lleva organizando desde 1997 y que ha adquirido un significado y prestigio especial entre los cofrades palaciegos el varal de plata que este año ha recaído en la persona de Julio Mayo que se mostró visiblemente emocionado y que lo recibió de manos de su gran amigo y cofrade Manuel Barragán por su parte y a modo de sorpresa la banda municipal de música Fernando Guerrero fue la encargada de poner los hones cofrades a una exaltación al costalero que será recordada por muchos años como una de las mejores de cuantas se han celebrado por su parte la hermandad servita celebró el sábado uno de los actos más importantes y solemnes de los que tienen lugar en su hermandad se trata del acto del descendimiento que contó con una importante presencia de vecinos y cofrades de la localidad una vez celebrado el acto el santísimo Cristo de la misericordia estuvo en Devoto de Sapies la capilla de Nuestra Señora de los Dolores acogía este sábado el solemne acto del descendimiento organizado por la hermandad servita la encargada de abrir el acto fue la diputada de cultos Maricarmen Caballero por su parte Antonio Vidal diácono de la parroquia mayor de Santa María la Blanca dirigió la narración de los hechos y la saetera local Isabel María Amador de poner los hones cofrades seguidamente un grupo de hermanos de esta corporación religiosa fueron los encargados de bajar al santísimo Cristo de la misericordia ante la cruz al sepulcro tras el acto el titular quedó en Devoto de Sapie Tal y como nos anunciara días atrás el escritor para ciego Antonio Rincón Muñiz presentaba el viernes en la Casa de la Cultura su última obra Vientos de ayer Memoria de un pueblo en el que su autor recupera los recuerdos vividos en su infancia y adolescencia y durante las décadas 50 y 60 en los palacios y Villafranca un trabajo que según Antonio Rincón se lo debía a su pueblo Arropado por familiares amigos compañeros de trabajo y representantes del mundo de la cultura Antonio Rincón Muñiz volvía a su pueblo en una jornada importante la presentación de su quinto libro titulado Vientos de ayer también contaba con el apoyo de una buena representación de la corporación municipal de esta manera asistían el portavoz del partido andalucista Pedro Amalio Moguer el concejal popular Rafael Ruiz los concejales socialistas María Dolores Moncayo y Encarnación García además del delegado municipal de cultura Jesús Condán como miembro del equipo de gobierno el acto fue presentado por el periodista y también escritor Álvaro Romero que hizo un análisis minucioso de la obra que se presentaba Vientos de ayer recopila una serie de recuerdos vividos por su autor en los palacios y Villafranca de las décadas de los 50 y 60 así narra momentos como el año que cayó la nieve en la localidad recuerda lugares como el cine de la aurora personajes como el cura Juan Tardío de esta manera según Álvaro Romero son ya tres los palaciegos que han hecho la crónica literaria de los palacios en el pasado siglo XX el primero fue Joaquín Romero Murube con su gran obra Pueblo Lejano el segundo Miguel Roldán dejándonos sus relatos palaciegos y ahora Antonio Rincón con sus vientos de ayer Álvaro Romero destacaba que se trata de un libro muy bien escrito pero que además en su interior aparece enriquecido con las ilustraciones realizadas por el también artista local Emilio Gavira los relatos de Antonio como acaba de decir Álvaro tienen un bastante plasticismo son relatos que uno al leerlo está viendo lo que él cuenta lo está viendo está viendo los colores está viendo el paisaje incluso los olores que hay en las casas de aquel y en el pueblo de aquel momento por eso se prestan a interpretarlos con los dibujos la portada del libro es una pintura también obra de Emilio Gavira en la que destaca la torre de la parroquia en color rojizo y difuminado Gavira adelantaba que próximamente tendrá lugar en el casino una mesa redonda sobre vientos de ayer donde está previsto una lectura colectiva de la obra y la proyección de las ilustraciones de Emilio Gavira que son en color pero que por motivos técnicos aparecen en el libro en blanco y negro cuando le tocó el turno a Antonio Rincón el autor se mostró primeramente muy agradecido por el apoyo encontrado para hacer materialmente posible su obra considerando que se trataba de una deuda que tenía pendiente con su pueblo estuve madurando la idea de recopilar de escarbar en la memoria de aquellos años y recuperar tantas cosas perdidas para por lo menos los que no han vivido esos tiempos porque son jóvenes lo conozcan y los que ya lo han vivido porque tienen mi edad son coetáneos míos pues por lo menos para que se reinventen esas historias de aquellos tiempos se identifiquen con aquel tiempo y esto es lo que he aprendido El libro está compuesto por 32 capítulos Rincón reconoce que es el resultado de un arduo trabajo porque parte de realidades perdidas en el tiempo pero en momentos tan importantes que se veía en la necesidad de rescatarlos y sacarlos a la luz de esta manera volvió a recordar con los asistentes al acto muchos de esos momentos como el día de los judas las carreras de cintas a caballo que se celebraba en la calle real la feria de la plaza de España o el palenque Era una maravilla aquello las sandías los melones la uva los priscos pero manzana etcétera y sobre todo el tomate el tomate de los palacios con denominación de oreja aquel tomate que impregnaba de fluvios densos y durazón a todo el pueblo pues todo el pueblo participaba y que traía a la gente de todas las partes de España para cargar sus camiones y furgonetas aquí y repartirlo por todo este país El delegado de Cultura Jesús Condán felicitó tanto a Emilio Gavira como al autor de Vientos Ayer por el resultado alcanzado en esta colaboración Estoy seguro de que muchos de los que están aquí presentes cuando comiencen a leer sus palabras sus frases sus párrafos y sus páginas se verán reflejados de una u otra forma en esas descripciones que el autor realiza para dar a conocer cómo era aquel pueblo de su niñez y su juventud Además Condán aprovechó el acto para adelantar un proyecto que pondrá en marcha la Delegación de Cultura y que consistirá en la creación de una biblioteca que recoja todas las obras publicadas por autores locales Con esta iniciativa lo que se pretende es preparar un espacio en la Casa de la Cultura para los diferentes libros que los autores locales han llevado a cabo durante años y sobre todo para que cualquier vecino conozca al detalle toda la colección literaria que algunos palaciegos y palaciegas han sido capaces de publicar para disfrute de todos los palaciegos y palaciegas Con este proyecto se pretende dar reconocimiento a los autores locales y que nunca se quede en el olvido sus obras literarias A partir de este miércoles se podrán pedir las ayudas para renovar tractores que tengan más de 15 años de antigüedad por otros de mayor eficiencia energética Así se desprende del Real Decreto del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que pone en marcha el llamado Plan Pima-Tierra Plan de Impulso al Medio Ambiente Los fondos que se destinan a este plan ascienden a 5 millones de euros y la subvención máxima que se concederá teniendo en cuenta que se puede achatarrar más de un tractor para cambiarlo por uno nuevo es de 9.000 euros El plan tiene aplicación estatal y las peticiones se atenderían por orden de llegada y no en concurso como en otras ocasiones Esta ayuda a la renovación es de índole nacional y tiene por una parte el inconveniente de que se requiere que el tractor a achatarrar tenga pasada la ITV aunque se admite un fallo de inspección si es por no tener homologada la cabina Por otra parte la ventaja de que se sabrá antes de proceder a la compra del nuevo tractor si se va a disponer de la ayuda o no Las ayudas se tramitarán desde las casas que comercializan los tractores cuyo listado tendrá que hacer público el ministerio y estas pedirán antes de nada una reserva de fondos Si se conceden entonces se podrá comenzar con la operación de cambio de tractor La cuantía base de la ayuda se establece en 70 euros por caballo de vapor achatarrado que podrá incrementarse atendiendo la clasificación según la eficiencia energética del nuevo tractor hasta un tope de 9.000 euros También se podrá achatarrar más de un tractor y adquirir un único tractor nuevo Las ayudas se concederán de forma directa y se tendrá en cuenta el orden de presentación de solicitudes hasta el agotamiento de los fondos que ascienden recordemos a 5 millones de euros En cuanto a los requisitos y compromisos que se piden para poder acceder a estas ayudas son los siguientes No enajenar el nuevo tractor durante un periodo de 5 años No tener la consideración de empresa en crisis Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la seguridad social y no haber sido sancionado por delitos o infracciones medioambientales o contra la hacienda pública en los últimos 5 años Dos victorias y dos derrotas Balance de la jornada de los equipos de fútbol palaciegos Los Palacios perdió 0-3 ante el Nervión y casi está descendido La Liara venció al Sanlúcar pero sigue a cuatro puntos de la salvación El Maribáñez encajó 5-0 en Castilleja ante el Nueva Sevilla Afrontaba a los Palacios Club de Fútbol su partido ante la agrupación deportiva Nervión consciente de que solo le valía la victoria y lo cierto es que a pesar del 0-3 final el partido tuvo otra lectura diferente a lo que dicta el marcador Con todos los jugadores recuperados los palaciegos plantaron cara al aspirante al ascenso y tuvieron ocasiones claras y numerosas para adelantarse en el marcador pero no fue así y su rival necesitó cuatro oportunidades para hacer tres goles Con esta derrota la salvación es una quimera solo las matemáticas le mantienen con vida y estas dicen que a falta de nueve jornadas la permanencia queda a 10 puntos El rival que marca la salvación el Bellavista volvió a ganar ayer La agrupación deportiva Mosqueo fue un vendaval en dos hermanas donde venció por un gol a cinco Los palaciegos con importantes bajas en sus filas fueron superiores al dos hermanas Club de Fútbol y tras media hora de juego alterno llegó el 0-1 por medio de Vieri A dos minutos del descanso Iván Rodríguez consiguió el 0-2 Tras la salida del vestuario Lolo hizo pronto el 0-3 y el partido quedó finiquitado Galleto de penalti marcó el 0-4 y poco después el Dos Hermanas hizo su gol Cuando pasaban cuatro minutos de la hora Cachana puso el definitivo 1-5 El Mosqueo con esta victoria tiene el ascenso a cinco puntos y un calendario que invita a ser optimista La liera balompié realizó un buen partido ante el Atlético Sanlúcar al que venció por tres goles a uno Los palaciegos conscientes de su delicada situación saltaron al municipal Marismas a por la victoria y desde el primer minuto dejaron claro que la iba a conseguir La liera ejerció una presión sobre su rival y este no fue capaz de parar Félix iba a ser el jugador del partido con una clase magistral de lo que debe ser un delantero Marcó dos goles en dos minutos 16 y 18 y fue protagonista de casi todas las acciones de la liera Solo la actuación del árbitro dejó con vida al Sanlúcar ignorando dos claros penaltis sobre Félix precisamente Los saluqueños acortaron distancias en el minuto 21 y así acabó la primera parte Tras numerosas ocasiones de los verdiblancos Tapia en el 93 logró un golazo que deja la liera a los mismos cuatro puntos de la salvación ya que sus rivales también ganaron sus respectivos partidos El Atlético Maribáñe otra vez a escaso de efectivos perdió en Castilleja ante Nueva Sevilla por cinco goles a cero Los palaciegos siguen sin ganar fuera de su terreno Por su parte el club deportivo multiesport futbol sala no fue capaz de marcar un solo gol al colegio Claret el equipo más goleado del grupo Los palaciegos empataron a cero en el partido celebrado el pasado sábado en el pabellón José Moral Un empate inesperado que deja al multiesport muy lejos del ascenso cuando solo faltan dos jornadas para el final de la competición El partido fue dominado por los palaciegos pero a pesar de ello no supieron romper el gran entramado defensivo impuesto por los visitantes La próxima semana el multiesport se enfrentará al club deportivo Lebrija en la cancha del conjunto Lebrijano Pues esto en cuanto al resumen de lo que ha sido la actualidad deportiva Ahora un momento de saber el tiempo que nos hará mañana martes Para mañana tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas a partir del mediodía e intervalos de nubes bajas al final Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso Vientos del oeste y noroeste flojos a moderados aumentando a moderados por la tarde más intensos en cotas altas de las sierras Con la previsión meteorológica para mañana despedimos la presente edición informativa Que pasen muy buenas noches y esta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!